En este vídeo vamos a presentar Node-RED. Vamos a esta dirección, que es donde está la presentación de Node-RED. ¿Qué es eso de Node-RED? Es una herramienta de programación que nos va a servir para conectar a modo de... conectando cajitas, pero basado en flujos, es decir, que van yendo de izquierda a derecha se van creando flujos entre distintos elementos o nodos. Por eso se llama Node-RED, una red de nodos. Está construido en lenguaje de Javascript y basado en el servidor de Javascript. Lenguaje de script de servidor. Nos sirve también para, entre otras cosas, para hacer conexiones entre distintos elementos. Entre ellos, por ejemplo, puntos de redes sociales, etc. Y, bueno, ¿y dónde corre Node-RED? Pues puede correr en un ordenador localmente. Tanto también en una máquina virtual, mediante Docker. Poder correr en un dispositivo, por ejemplo, como en la Raspberry Pi. O también puede correr en la nube. En la nube tenemos servicios que nos proporcionan poder usar Node-RED. Uno de ellos es el de IBM, el Bluemix, que es el que vamos a utilizar. Bueno, para poder usarlo vamos a ir a nuestra cuenta de Bluemix, de IBM, a nuestro dashboard. Y vamos a buscar en el catálogo un servicio de Node-RED. Vamos a ver. Vamos a ver que hay varios aquí. Tenemos varios. El de inicio, uno que usa una base de datos, Cloudant. Y vamos a utilizar el de Internet de las cosas. Este servicio le llamamos. Y, por supuesto, podemos poner los datos. En este caso voy a poner PPIOT. PPInternetOfThings. Bueno, con esto simplemente le damos a crear. Nos va a crear el servicio en este dominio y con este nombre. Lo creamos. El servicio va a poder accederse desde una URL. Aquí lo está preparando. Aquí está preparando la URL. La podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Aquí, cuando pongo encima, que es PPIOT.eu. Bueno, mientras se crea. No sé el tiempo que lo llevará. Vamos a parar mientras el vídeo. Bueno, parece que ya está lista la aplicación. Podemos visitar aquí la URL. Y lo primero que nos va a pedir es, si queremos hacerlo seguro, decimos que sí. Nos va a pedir un nombre y una contraseña. Bueno, una vez que tenemos, pues nada, le damos a Siguiente. Y dice aquí Terminar la configuración. Está aplicando los ajustes y estamos corriendo Node. Recordamos que la URL en la que estamos trabajando es la URL personalizada, que era el nombre de mi proyecto, punto, y el nombre del dominio en el cual estamos trabajando. Bueno, vamos a entrar en nuestro editor. El editor, por supuesto, me pide otra vez entrar con las contraseñas, con las credenciales que acabo de hacer. Me repito. Y tengo listo el editor. Bueno, como la pantalla es un poco pequeña, voy a hacerla más grande e iré moviendo un poquito. Así va a ser más fácil. Bueno, viene un flujo por defecto. Que bueno, de momento no vamos a usarlo. Y vamos a coger uno nuevo. Un flujo nuevo y vamos a llamarlo con doble clic. Prueba inicial. Bueno, está activado. Y simplemente vamos a hacer la siguiente prueba. Tenemos en este panel toda una serie de puntos, de enlaces. Nos fijamos que los que tienen un punto a la derecha son de entrada y los que los tienen a la izquierda son de salida. Y luego hay otros que tienen de entrada y salida, que se ponen en medio de un flujo. Entonces puedo comenzar un flujo inyectando algo. Y voy a terminar ese flujo leyendo algo. El debug, como se llama este elemento, lo que va a hacer es presentar el resultado. Para hacer mi flujo simplemente puedo enganchar uno con otro, con el ratón, y ya lo tengo preparado. Cada vez que pincho en uno de estos nodos, en la parte de la derecha me aparece, vamos a poner un poquito más para acá, para verlo mejor. En la parte de la derecha me aparece la información de dicho nodo. Por ejemplo, aquí me habla de ese nodo y me dice sus variables que va a utilizar. Lo mismo pasa aquí con el debug. El debug además tiene una propia pantalla en la cual podemos ver el contenido de lo que está pasando. Bueno, vamos a comenzar con este. Damos un doble clic y vemos las propiedades. Las propiedades, como vemos, por defecto se llama timestamp. Es el tipo de variable, que es simplemente poner el tiempo del momento en cuestión. Le puedo poner un nombre a ese nodo y le voy a poner, por ejemplo, el tiempo actual. Y ya está. Como vemos, me ha puesto en itálico un nombre personalizado. Y en el debug, le voy a dar un doble clic y simplemente me dice que va a presentar la salida esta parte del mensaje, que se llama payload. Y lo presenta a la ventana del debug. No hacemos nada. ¿Y cómo activamos el servicio? Bueno, pues lo tenemos que dar a deploy. Vamos a deploy y ahora mismo ya está funcionando. ¿Qué quiere decir deploy? El concepto de deploy es que yo estoy programando un servicio, un flujo, pero no está activo hasta que realmente lo subo al servidor y el servidor se está programando con lo que estoy haciendo. Bueno, entonces ahora, pues si yo pincho aquí, ¡pum!, activo este flujo y me dice en la salida precisamente el timestamp. Bueno, a continuación vamos a modificar este flujo o bien vamos a añadir uno nuevo. Vamos a coger los dos, con shift cojo los dos, control C, control V y hago un nuevo flujo. Pero ahora esta vez, en vez de decirle el tiempo actual, vamos a decirle que sea una variable de string, un extring. Por ejemplo, vamos a decirle hola a todos. Ahora le damos a done y cuando yo active lo tendríamos aquí. Es interesante observar cómo ha salido un puntito azul que nos quiere decir que hemos modificado algo y que todavía no lo hemos salvado. ¿Qué quiere decir salvar? No. Cuando demos a deploy se actualizará. En este caso es un texto y vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner que es un texto y podemos decirle que el texto que es que, por ejemplo, saluda a todos. Es un saludo. Entonces aquí me parece que es un saludo. Y ¿qué pasará cuando le dé aquí? Pues que lo pondrá en la consola. Ahora, pero todavía no hemos hecho el deploy. Cuando le da deploy, ahora está ya listo y le doy activar y efectivamente me responde hola a todos. Esta es la forma más sencilla. Y quiero recordar que el debug, que es el nodo que hemos usado para salida, este de aquí, que es muy útil para poder inspeccionar en cualquier momento que estamos viendo. A continuación vamos a utilizar un nodo de proceso. Por ejemplo, hacer lo mismo que antes. Cojo los dos, copio y v. Y en este caso vamos a hacer del texto de entrada hasta la salida. Vamos a introducirle una función. Vamos a procesar. Me lo coloco encima y se pone... Así puedo insertarlo. Directamente aquí teníamos un saludo que decía hola a todos. En este caso vamos a añadirle algo más. Para ello vamos a programar en Javascript. El mensaje que tenemos nos va a devolver mensaje. Y el texto está dentro de la propiedad payload. Entonces vamos a decirle que el mensaje va a ser el mismo que teníamos, al cual le vamos a añadir desde, por ejemplo, node.red. ¿Qué está haciendo? Está al mensaje que ya trae le está añadiendo el string desde node.red. Vamos a ver. Y vamos a ponerle un nombre a la función. Vamos a llamarle desde. ¿Vale? Done. Sale aquí desde. O sea, en teoría lo que va a hacer es decir hola a todos desde node.red. Y lo va a mostrar. Vamos a hacer un deploy. Vamos a ver un deploy. Y vamos a comprobarlo. Le damos aquí. Ya funciona perfectamente. Hola a todos desde node.red. Esto sería la forma de insertar un nodo de proceso. Tenemos nodos de entrada, nodos de salida. Los nodos de entrada, fijaros que siempre tenemos a la izquierda, tenemos los símbolos, a la derecha en los de salida, y que los de proceso tienen ambos entrada y salida. Gracias. 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 Gracias.